Avanza la investigación sobre la brutal agresión sexual a una menor en Igualada el pasado mes de noviembre. Las cámaras de seguridad de los alrededores de la discoteca donde encontraron a la víctima sitúan en la zona al acusado, un hombre de 21 años que está detenido. Los Mossos además han encontrado pruebas clave en el registro del domicilio del acusado. Está desde el sábado en la cárcel de Brians. Los primeros análisis confirman presencia de ADN de la víctima entre los objetos encontrados durante los registros en la casa del detenido. Un hallazgo que es clave para los investigadores por el hecho de que víctima y presunto agresor no se conocían, no se habían visto nunca. El juez decretó el sábado a última hora de la tarde prisión provisional sin fianza para este hombre de 21 años. Desde entonces se encuentra aquí en Brians 1. Está ya en un módulo ordinario y con el protocolo antisuicidio activado. La causa está abierta por agresión sexual y por intento de asesinato.